Salmo 20 oración por la victoria que el señor te escuche cuando estés angustiado que el mismo dios de jacob te defienda que te envíe auxilio y ayuda desde el santuario de sion que se acuerde todas tus ofrendas y acepte con agrado las que quemas sobre el altar que cumpla todos tus deseos y lleve a cabo todos tus planes celebraremos así tu victoria y levantaremos banderas en el nombre del dios nuestro que el señor cumpla todas tus peticiones estoy convencido de que el señor dará la victoria al rey que ha escogido de que le contestará desde su santo cielo dándole grandes victorias con su poder unos cuentan con sus carros de guerra y otros cuentan con sus caballos pero nosotros contamos con el señor nuestro dios a ellos se les doblan las rodillas y caen pero nosotros seguimos firmes y en pie señor dale la victoria al rey respóndenos cuando te llamemos y 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